Tenga, las muletas, cójalas, tenga, estoy alumbrando que lleve para allá, Kevin, mire, coja las muletas, tenga, para donde va, no va a dormir, oiga, levántese, mire, tenga las muletas, colóquelas allá, saque la cama que está debajo, la suya, oiga, que saque la cama, vaya a acostar allá al otro cuarto, ¿está loco? ¿Se va a costar dormir o no? Saque la cama, niño, venga, la que está debajo, oiga, rápido, mire que va a costar más a dormir, qué voy a esperar, saque la cama, oiga, Kevin, saque la cama, entonces, ¿dónde va a dormir? ¿dónde va a dormir? Ahí, ahí, miren, saquela, miren. ¿Por qué ponemos la cama conmigo? Ayúdeme, venga, acá la cama suya. Cállese, sí, cállese, cállese, le estoy ayudando y todavía, venga. ¿Qué es este? Sáquela de este lado. No, guapo, déjeme en paz. Pero es para que usted acueste, no hay que ir a acostar. Súlte, venga.